¡Hola chicos! Hoy George va a ver a Richard por primera vez. Seguro que se lo pasen muy bien juntos. Hoy está lloviendo y George está en su habitación jugando con su dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Arrrr! Se lo está pasando muy bien, pero de pronto llegan Peppa y Rebeca. ¡Peppa! ¿A qué podemos jugar? ¿Qué te parece si jugamos a cuidar de los muñecos? ¡Qué buena idea! Peppa y Rebeca empiezan a preparar todo para jugar con los muñecos. George ya no tiene sitio para jugar. ¿Dinosaurio? ¿Cómo se llama tu muñeca, Rebeca? ¡Lula! ¿Y la tuya, Peppa? ¡Princesa! ¡Dinosaurio! ¡Arrrr! No, George. En este juego no hay sitio para dinosaurios. Aquí solo pueden jugar nuestros muñecos. Me da igual. Nosotros somos mayores y podemos jugar donde queramos. George se va corriendo a misada mamá Pig. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, George? ¡Peppa, dinosaurio! A ver, vamos arriba a ver qué pasa. Peppa y Rebeca están jugando cuando llega mamá Pig. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está llorando George? Él quiere jugar con su dinosaurio en la habitación, pero nosotras queremos jugar con nuestros muñecos y no hay sitio para todos. Parece que ya ha parado de llover. ¿Qué os parece si vamos todos al parque a jugar? ¡Sí, es buena idea, mamá! ¡Sí, vamos! ¡Seguro que es divertido! Mamá Pig lleva a los niños al parque para que se diviertan. Ya hemos llegado. ¿Dónde se apetece jugar primero? ¡En el tobogán! ¡Sí, en el tobogán! ¡Pues vamos para allí! ¡Venga, George! Las niñas van corriendo para tirarse por el tobogán. Ahora llega mamá Pig y George. ¡Quieres yo primero! ¡Luego voy yo! George, te toca en tercer lugar. ¡Allá voy! Peppa sube por las escaleras... ¡Y se tira por el tobogán! ¡Qué divertido! ¡Ahora tú, Rebeca! ¡Allá voy! Rebeca también sube por el tobogán... ¡Y se desliza por él! ¡Ahora es tu turno, George! George tiene un poco de miedo. ¿Qué te pasa, George? ¿No te quieres tirar por el tobogán? ¡Alto! Sí, la verdad es que está un poco alto. Vamos a ver a qué puedes jugar... Mamá Pig ve el balancín. ¡El balancín es perfecto, George! Pero no tienes con quién montar. De pronto, llegan al parque la señora Rabbit y Richard, el hermano pequeño de Rebeca. ¡Mirad! ¡Por ahí llegan mi hermano y mi madre! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Muy bien, mamá! ¡Hola, señora Rabbit! ¡Hola, Richard! ¿Conoces a George? Richard es de la edad de George, pero nunca se habían visto. ¡Mira, Richard! ¡Este es George! ¡Podéis ser amigos! George y Richard tienen vergüenza y no hablan. ¡George! ¿Por qué no dices nada? ¡Richard y tú podéis jugar juntos si os hacéis amigos! ¡Sí! Sería genial que nuestros hermanos fuesen amigos, ¿verdad, Peppa? Sí, sería divertido. Podríais venir los dos a jugar a mi casa. ¿Qué estabais haciendo ahora? Estábamos jugando a tirarnos por el tobogán. Es muy divertido, pero George no quiere tirarse porque está muy alto. ¿Quieres tirarte tú, Richard? ¡Alto! ¿Qué os parece si vamos al balancín? Ahora ya son dos y pueden jugar en él. Es una buena idea. Nosotros vamos a seguir jugando en el tobogán. Vale, niñas, tened cuidado. George, Richard y sus madres van hasta el balancín para que puedan jugar. Esto ya es para niños de vuestra edad. ¡Vamos a montarte, George! ¡Ahora tú, Richard! Richard y George empiezan a balancearse. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Se lo están pasando genial! ¡Vamos a bajarte, George! ¡Venga, abajo, Richard! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Balancín! ¡Divertido! Vamos ahora a la arena, chicos. Allí podéis jugar con el cubo y la pala. ¡Amigo! ¡Amigo! George y Richard se lo están pasando genial juntos y ahora son mejores amigos. Si tú también te has divertido, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos. ¡Hasta luego!